hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer este anillo con alambre para más proyectos como este te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar alambre con memoria de tamaño de anillo ven me lo pruebo este es tamaño de anillo alambre número 22 este es de cobre recubierto es color dorado y es de la marca piedras charbel alicate punta redonda alicate de corte y alicate plano estos también son de la marca piedras charbel y empezamos primero vamos a ubicar el coilinguismo vamos a ocupar la varilla más pequeña si no tienes el coilinguismo puedes hacerlo con una aguja de tejer por ejemplo con una de dos milímetros y medio agarramos el alambre número 22 vamos a trabajar desde el rollo ven acá tengo esta puntita que ya está doblada asimismo la voy a envolver acá en el manguito de nuestro de nuestra varilla y vamos a empezar a envolver de esta manera vamos a ir envolviendo por todo el largo de la varilla hasta que la completemos entera vamos a ir avanzando de esta manera voy a ponerla acá en el orificio más pequeño porque estaba en el más grande pero es indiferente igual de igual manera sirve solo es por comodidad en el lado abajo se mueve un poquito menos ven ahí ya casi termino y voy a hacer hasta que se salga ahí está ven una vez que sale lo vamos a desamarrar el nudo de arriba ven las vueltitas que di acá que podemos enrollar las por la varilla o podemos directamente cortarlo yo prefiero cortarlo a que me quede no me quede tan parejito no entonces prefiero cortarlo porque es muy poquito así que lo corto con el alicate de corte y acá corto mejor cortamos de un lado y del otro lado también vamos a cortar cortamos y acá tenemos listo nuestro resorte ahora vamos a buscar el alambre con memoria y vamos a agarrar unas 4 o 5 vueltas porque vamos a ocupar dos vueltas y media más o menos pero necesitamos que haya más porque vamos a forzar el alambre y lo vamos a doblar ahora van a ver por qué entonces vamos a cortar en la cuarta o quinta vuelta cortamos con mucha fuerza porque ya saben que este alambre es bastante más duro que el alambre normal porque tiene que resistir entonces es bastante más duro entonces una vez que tenemos acá las vueltas vamos a agarrar un extremo y con el alicate punta redonda con la parte pequeña vamos a hacer una argolla de dos vueltas vamos a empezar a hacer la argolla ya saben que este es bastante duro y con estas argollas pequeñas cuesta aún más pero con paciencia vamos a ir haciendo estas dos argollas o sea esta argolla de dos vueltas voy acomodando y voy girando con fuerza para esto se necesita hacer fuerza ven ahí va una vuelta pero tenemos que dar otra vuelta más ven seguimos girando ya vamos ahí dos vueltas y media nos falta ahí un poquitín más ven ahí está acomodamos al medio y acá ya tenemos listo un extremo uno de los extremos del anillo uno de los extremos del anillo ahí está ven de esta manera ahora lo acomodo bien arriba ahí buscamos la otra punta ven y acá empezamos a meter el resorte alambre esta es la parte que es un poquito más difícil porque este círculo es pequeño entonces ven tengo que abrir para darle caída al alambre para que tenga espacio para envolver al mismo tiempo tengo que ir girándolo para que vaya entrando y que no choque la punta con los bordes del resorte y que también vaya girando por adelante entonces esta parte es la que les va a costar un poco pero siempre con paciencia de hecho yo les dije que necesitábamos más alambre porque estas que están acá en este borde vamos a forzarlas y vamos a estirarlas las primeras dos vueltas para que empiece a entrar entonces siempre por eso es mejor tener más vueltas porque estas de acá de acá afuera no nos servirían para el anillo porque van a quedar más grandes pero solamente hasta que entre todo nuestro alambre tenemos que ir dando espacio para que pueda avanzar y al mismo tiempo ir girando para que vaya entrando y que no se vaya trabando porque como los bordes del resorte no son lisos y vamos metiendo este alambre que es muy delgada la punta tiende a chocar tiende a chocar con los bordes y se traba entonces tenemos que ir girando y tenemos que ir haciendo que entre esta es la única parte un poco más morosa un poco más difícil después todo lo demás es muy muy fácil me voy ayudando voy abriendo el alambre lo voy girando y voy haciendo que entre de esta manera me giro y hago que entre seguimos siguiendo la forma ven ahí ya le agarre la forma y ya empieza a entrar más rápido ya estamos llegando casi a la puntita por arriba una vez que salga la puntita por arriba ya significa que está fácil porque es la parte más difícil esa que entre todo ven vamos girando ya está ya está casi ya está casi al tope ven ahí está ahí ya salió la punta agarro por esta punta y simplemente giro para que empiece a bajar ven que este extremo queda doblado abierto entonces esto ya no nos sirve como anillo la parte de afuera pero la parte de abajo todavía sigue manteniendo la forma bueno ahí lo llevo hasta el tope ahí está y vamos a hacer a la altura de dos vueltas vamos a marcarlo ven ahí está ven que esto acá afuera quedó todo grande entonces esto definitivamente no sirve para el anillo ven entonces de las cinco vueltas miren caballito quedaron uniforme las que ocupé quedaron bien las que ocupé entonces ahora sí a las dos vueltas ven a esta altura donde se cumplen las dos vueltas vamos a marcar y vamos a estirar estiro el resorte ven lo abrí para poder cortar entonces lo abro acá vamos a cortar esperen que me acomodo cortamos ahí está y sacamos el resto de alambre esto lo vamos a ocupar así que lo vamos a dejar acá a un ladito entonces ahora donde termina este alambre acá esperen que me quedó la puntita saliendo la voy a cortar mejor ahí está ahora sí y ahora acá de donde termina el resorte vamos a dejar dos centímetros tenemos que dejar entonces vamos a dejar dos centímetros y a los dos centímetros vamos a cortar cortamos cortamos ahí está y acá vamos a hacer una argolla de dos vueltas acá ahora sí ven ahí dos centímetros ahí sí ven que se me había movido se me había movido y lo volví a acomodar pero de donde termina el resorte dos centímetros ven ahí va a quedar entonces en esta punta vamos a agarrar el alicate punta redonda y al igual que al principio vamos a hacer una argolla de dos vueltas también nos va a costar porque ya saben que este alambre es bastante duro así que con fuerza vamos a hacer las dos vueltas la argolla de dos vueltas ven ahí va una y nos falta la segunda ahí está ven enderezamos al medio y ahí tenemos ven el otro el otro final del anillo lo acomodamos lo arreglamos ven ahí está arreglamos también el del principio ahí están aproximadamente uno al frente del otro tenemos que enderezar este de abajo que me quedo doblado hacia afuera lo enderezamos al centro y ahí si ven que se enfrentan estos dos ahí ven y entonces acá termino de acomodar y vamos a armarle la bolita de alambre arriba para esto vamos a agarrar este alambre que estiramos recién ahí y vamos a cortar más o menos a esta altura que deben ser más o menos unos 6 centímetros ven ahí cortamos ahí está ahí está y vamos a meter este resorte estirado por el medio de las argollas de los extremos ven la paso por entre medio de las argollas tenemos que ir medio que girando para que vayan entrando las onditas de los resortes ven y lo vamos a llevar hasta la mitad ahí está estamos en la mitad y ahora con el alicate punta redonda vamos a agarrar uno de los extremos ven ahí y vamos a empezar a hacer una espiral hacia adentro empezamos a girar la espiral seguimos girando ven con la mano y la voy a llevar acá al centro la voy a dejar ahí arriba y ahora la voy a acomodar porque hicimos un lado y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado ven ahí medio que la acomodo pero le vamos a dar forma cuando esté lista la otra entonces acá hacemos lo mismo agarramos el borde y empezamos a girar como espiral giramos y empezamos a envolver hasta llevar al centro ahí está en el centro y vamos a empezar a acomodar nuestra figura ven empezamos a apretar y a darle forma acá a nuestra especie de bolita de alambre ven ahí está miren que fácil que armamos este diseño ven miren que lindo que queda me lo pruebo y como ven me queda un poco grande acá al medio ahora vamos a medir que talla es voy a medir con el anillero así fácilmente vamos a ver ven me queda grande en el dedo del centro y en el gordito y vamos a probar con los anillos acá tengo unos 7 talle 7 y está ajustado a ver el talle 7 y medio está más suelto pero sigue siendo más ajustado que el anillo sí, el anillo está más suelto ven a ver el 8 y el 8 el 8 sí el 8 sí me queda tan suelto como el anillo o sea se siente igualito cuando me lo pruebo entonces este anillo es talle 8 ven para que tomen en cuenta más o menos de qué tamaño les va a quedar si apretan más las vueltas al principio si no lo estiran tanto es muy posible que les quede más chiquito a mí igual se me estira un poco ven acá les voy a mostrar que sale el número 8 ven ahí está número 8 que es la talla de anillo número 8 y esto significa que acá ven el anillo de alambre de diámetro el círculo tiene 18 milímetros con 22 y de circunferencia son 57 milímetros con 2 ven para que tomen en cuenta cuánto mide el anillo ven que este caso es talle número 8 me lo pruebo la última vez y vean qué bonito que acá nuestro anillo de alambre terminado espero que les haya gustado mucho este diseño si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como las sin tutoriales también recuerden que pueden visitar la página web en las sin tutoriales punto com muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video soy la sin gracias